Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al acto de sustentación de su tesis titulada La nacionalización de la tira cómica y el rompimiento de la cuarta pared. Análisis de las innovaciones artísticas realizadas por Julio Pairri en San Pietro, 1950-1952, para optar al título de licenciado en arte. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora Ananda Leonardini. En primer lugar, saludar y agradecer la presencia de las miembros del jurado y del público presente. Como bien dice la profesora Ananda, el día de hoy voy a exponer la tesis La nacionalización de la tira cómica y el rompimiento de la cuarta pared. Análisis de las innovaciones artísticas realizadas por Julio Pairri en San Pietro, 1950-1952. Eligí este tema por una motivación personal. Tengo cierto interés hacia los medios expresivos, los medios artísticos masivos. Una vez en pregrado y elegido este como tema de investigación, descubrí que desde el 2008 se celebra cada 12 de septiembre el Día de la Historia Ita Peruana. Esta fecha elegida, dado que este día, pero del año 1952, el personaje San Pietri es introducido a las tiras extranjeras que compartían con él en la página, con la finalidad de ser despedidas, ya que al día siguiente se publicarían historietas 100% nacionales, así como lo promociona el diario Última Hora, diario en el cual se publican estas tiras. A pesar de la institucionalidad de esta fecha, de celebrarse cada 12 de septiembre el Día de la Historia Ita Peruana, este hecho no ha sido objeto de estudio con anterioridad. Es por ello que la tesis propone ampliar el conocimiento que se tiene en este suceso, examinando la tira cómica San Pietri, y de esta forma aportar a la historia del arte peruano. El objetivo principal es analizar las innovaciones que Julio Pairri incorporó en San Pietri, de 1950 a 1952, y cómo éstas, a partir del contexto político-social, repercutieron en lo que es posible identificar como la nacionalización del espacio periodístico referido a la narrativa gráfica diaria. La tesis emplea el método Sociología del Arte para explicar la tira cómica San Pietri en relación con los principios sociales que la generaron y la aportación de éste en su contexto. Asimismo, se recurre al análisis formal, fundamentado en distintas fuentes sobre el estudio aplicado del cómic, algunas de estas fuentes son el lenguaje de los cómics de Roman Gavard, el discurso del cómic de Luis Gavard y Roman Gavard, y semiótica del cómic, que es un artículo de Lieber Cuñarro y José Finón. La tesis es importante porque busca demostrar la relación que existe entre las condiciones sociales, la aplicación de una técnica gráfico-narrativa, que es el rompimiento de la cuarta pared, y la subsiguiente nacionalización del espacio periodístico referido a la narrativa gráfica. He decidido dividir la presente tesis en tres capítulos. El primer capítulo, denominado Los gobiernos de José Bustamante y Manuel Odría y su relación con la prensa, en la cual se explica, se describe el contexto que comprende los años de que llega el gobierno José Bustamante en 1945 y la culminación del gobierno de Manuel Odría en 1956. Este contexto se distingue por una alta migración a la capital, el crecimiento poblacional en Lima y el acceso a nuevas tecnologías que tienen los medios de prensa. Asimismo, hay un cambio debido al cambio de gobierno, un cambio en política económica, el país pasa a ser un país neoliberal y en el caso del gobierno de Odría hay una limitada libertad de prensa sustentada a partir de la Ley de Seguridad Interior en la cual a cualquier opositor al régimen se le puede considerar como terrorista. El diario Última Hora se crea a partir de que su hermano mayor, la editorial de la prensa, tiene la maquinaria suficiente para llevar a cabo este proyecto. Sin embargo, Última Hora nace sin nada que ofrecer, diferente a otro diario sensacionalista de la época, como por ejemplo La Crónica, hasta que el dueño, Pedro Beltrán, decide cerrar el diario y asume la dirección Raúl Villarán, que era el director de deportes en ese momento, el cual propone quintuplicar el tiraje de los diarios. Esto lo logra a partir de ciertos cambios en el diario, al volverlo más gráfico, al incluir el comentario del ciudadano de a pie y de incluir tiras cómicas que representan a ciertos sectores de la población. El capítulo 2, titulado La tira cómica en el Perú, se centra en examinar los diversos géneros de la narrativa gráfica, centrándose especialmente en la historieta y la tira cómica, tomando como finalidad distinguir las particularidades de esta última, de la tira cómica, la cual se destaca por ser autoconclusiva. También vemos los antecedentes de la tira cómica en el Perú y la tira cómica en la década de 1950 y por consecuente su profesionalización en esta época. También vemos la relación que existe con el humor gráfico argentino en los años 50. Este recorrido permite comparar la labor artística de Alfonso Latorre Larr, Carlos Rosé Croce, con Julio Farlí. El tercer y último capítulo, el cual ya se centra en la propuesta de la tesis, las innovaciones artísticas en la tira cómica San Pietro y Julio Farlí. No sin antes, realizó una biografía del autor, un análisis de San Pietro, para luego pasar ya a las innovaciones artísticas, explicar el concepto de rompimiento de la cuarta pared y para finalizar, analizar las cuatro innovaciones encontradas, las cuales he denominado debido a sus características, como Guiño al lector, referencia al autor, rompimiento y viñeta, y San Pietri en otras tiras. En lo que respecta a la biografía del artista, Julio Farlí Silva nace el 24 de noviembre de 1921 en Arequipa y tiene cierto apego hacia el dibujo desde muy pequeño. Con tan solo 20 años, decide venir a Lima a probar suerte y publica esta historieta que vemos aquí, titulada Juan Mella, en la revista Palomilla. Es la única historieta no humorística del autor. Unos años más adelante, en 1946 aproximadamente, ingresa a trabajar en la empresa de publicidad Macan Ericsson, con lo cual es aceptado en esta empresa debido a un dibujo que hace para una marca que se llama Eso Extra. Aquí gana cierta cantidad de dinero. Es tan bueno el trabajo de Farlí que la empresa Macan Ericsson decide llevarlo a Estados Unidos a la central. En este proceso de que él tramita sus papeles necesarios para viajar a Estados Unidos, un amigo, Alfonso Tealdo, director de la revista Pan, le pide que dibuje la portada de esta revista. Aquí Farlí dibuja al músico Javier Cugat, rodeado de niños famélicos con latas de leche vacía. En evidente crítica a lo que está sucediendo en el país. Esto no le gustó a la empresa de publicidad por meterse en asuntos políticos. Es despedido. Da la casualidad que en esta misma época el diario La Prensa busca un dibujante para su línea editorial. Es así que Farlí se presenta y aquí conoce a Odosio Rabines, director del diario La Prensa, el cual le indica que sus trabajos no son buenos, según Rabines. Muy enojado Farlí se retira y hace un dibujo en la oficina aún del ayudante del director limpiándole los cascos a un burro con la cara de Rabines. Contrario a lo que se podría creer, Rabines lo contrata debido a este dibujo porque le parece interesante lo crítico que puede ser Farlí. Una vez trabajando en este diario, en el diario La Prensa, dibuja la caricatura política del segmento editorial. De manera simultánea ingresa a trabajar en el hermano menor de La Prensa, el Vespertín Última Hora, en el cual su labor es de la más variada. Realiza humor gráfico político para la página editorial, cómico para la página de entretenimiento y ilustraciones para colorear en el suplemento para niños. Para finales de 1950, el director Raúl Villarán le solicita crear un personaje que sea fácilmente reconocible por los lectores a partir de inspirarse en el estereotipo criollo, del criollo aprovechado. Es así que el 9 de diciembre de 1950 nace el personaje que estamos analizando en la presente tesis, nace San Pietri, el cual se distingue por una vestimenta siempre elegante, un bigote recortado, una persona muy pulcra. En sus rasgos físicos se distingue por una quejada protuberante, una nariz respingada, ojos pequeños. En lo referido a su personalidad, como su nombre lo indica, es un zampón. En carga peruana es una persona que se inmiscuye, que ingresa a un lugar sin ser invitado. Igualmente, en la tira es calificado continuamente como perro muertero, que es la persona que se presta dinero y luego no lo paga, y también como un don Juan enamorador. Es llamado por una autora que estudia la historia de los medios masivos en el Perú, María Mendoza, lo llama el símbolo del criollo vivazo. El trasfondo narrativo de San Pietri, como podemos ver aquí, es mostrar que el personaje tiene una doble vida, la pública, en la cual se ve elegante, con ciertos lujos, y la privada, donde se destaca su verdadera situación, que es la miseria. Formalmente, recurre a líneas de composición verticales, donde se muestra serenidad o elegancia del personaje, diagonales, cuando está por darse por descubierto, y preferentemente curvas y diagonales también, cuando se descubre la farsa. Igualmente, Farley utiliza ciertas convenciones iconográficas del cómic, como son las onomatopeyas y las metáforas visuales. Aquí no se observa una onomatopeya, pero sí las metáforas visuales que podemos ver ahí, las estrellitas de la caída. También cuando quieren hablar de alguna grosería, usan lo que coloquialmente se conoce como sapos y serpientes, los dibujitos que salen debajo de las letras. De las casi 500 tiras de San Pietro, publicadas entre el 9 de diciembre de 1950 y el 12 de septiembre de 1952, se han seleccionado 31 para su análisis, debido a que en esta se identifica la técnica de rompimiento de la cuarta pared. El concepto de cuarta pared es un término ideado a partir de la constitución espacial del teatro. En este, la ficción ocurre dentro de tres paredes físicas, y una cuarta, que no existe materialmente, pues ha sido sustituida por un espacio vacío desde el cual el espectador observa las acciones sin poder participar de ellas. Sin embargo, hay que distinguir que esta pared no es la misma para otros medios artísticos como el cine o la narrativa gráfica, dado que cada uno ha desarrollado una idea propia del espacio construido de la ficción y ha aplicado la idea de romper la cuarta pared para distintos propósitos. Cabe resaltar que este término, este concepto, no tiene estudios profundos, es mencionado en algunas ocasiones en diccionarios de teatro abocado específicamente al teatro. Esta impresión cambia cuando buscamos el término rompimiento de la cuarta pared en la web, ya que nos aparecen infinidad de artículos y videos en las cuales se relaciona esta técnica en relación al cine, a los dibujos animados, la televisión y los cómics. Retomando la explicación de cómo se construye la ficción en cada medio, en el teatro el espacio es tangible, existe en la realidad en sentido material, por lo cual solo permite el rompimiento de la cuarta pared en una interacción directa entre el actor y el espectador, en un espacio y momento dado e irrepetible, algo distinto a la narrativa gráfica, dado que depende enteramente de la imaginación del dibujante. Entonces, entiéndase que en la narrativa gráfica se rompe la cuarta pared cuando el objetivo del relato trasciende la ficción, por ejemplo, al recordarle al espectador que lo que ve no es real cuando algún personaje se reconoce como ficción, donde se reconoce que el público está presente, o cuando se encuentran dos o más universos ficcionales en una historia para destacar acontecimientos externos a la misma. Algunos ejemplos de rompimiento de la cuarta pared en la narrativa gráfica internacional podemos ver aquí de la serie Buster Brown de Richard F. Oakle, que el perrito que vemos ahí nos mira y nos dice Can You Be Seat?, en relación a un suceso que está pasando en la ficción. Tenemos el ejemplo de Animal Man, de Grant Morrison, donde el autor es introducido y él mismo se indica como la persona encargada de crear las aventuras del personaje. Y por último, She-Hulk, de John Byrne, donde vemos a la personaje verde rompiendo, desgarrando el papel para así movilizarse más velozmente a otra parte de la historia. Luego de este marco de referencia pasaré a analizar las innovaciones y las obras que he encontrado en específico. La primera innovación la decidí llamar de diversas características como guiño lector, que define a la acción de mirar, hablar o dirigirse al lector que realizan los personajes, infringiendo así las convenciones narrativas tradicionales, pues convierte la historia narrada en un discurso dirigido al lector. Farlier lo realiza de una forma particular, dado que los límites entre la ficción del personaje y la realidad de los lectores se combinan, dando la impresión de que no existe una ficción. Quiere decir que hay un diálogo figurado entre el personaje y los lectores. Este rompimiento de cuarta pared lo publica en 11 ocasiones, entre febrero de 1951 y agosto de 1952. Aquí vemos en la imagen que San Pietro se dirige a nosotros. Nos dice, el lector he resuelto reformarme y para esto quiero contar con su ayuda. En la siguiente viñeta nos dice, tienes el deber de hacerlo, en parte tú tienes la culpa de que yo sea así, para divertirte debo hacer de zampón y sin vergüenza. Y al final descubrimos que es lo que en verdad quiere. Dice, préstame 50 libras para pagarle al pobre sastre que hace año y medio que le debo, juro que a fin de mes te las devuelvo. ¿Ya? Pídeno a nosotros que le prestemos 50 libras. Como se observa, la ficción gira en torno a la realidad de los lectores, razón por la cual requiere una participación directa de estos. La participación no siempre es hablando necesariamente, sino también, por ejemplo, aquí no entendemos bien lo que sucede en las dos primeras viñetas, hay una relación entre dos personajes, hasta que en la tercera viñeta, que está volteada, obviamente, nosotros hacemos lo mismo con el diario, volteamos el diario y San Pietri le dice al otro personaje, dice, te gané la apuesta, yo sabía que el lector tenía que voltear la página haciendo referencia a la complicidad que tiene con sus lectores. La siguiente innovación que descubrí se llama referencia, la llamé referencia al autor, aquí el personaje manifiesta que existe un creador, que su autor es Julio Farlier, le manifiesta o al público o a los demás personajes, así mismo el autor no solo es mencionado sino también trasciende y aparece en un par de entregas. Aquí vemos dos tiras ligadas a referencia al autor, en la primera San Pietri camina tranquilamente por una vereda y le salta una mancha de tinta, la cual malogra obviamente su terno y dice, ya me malogró la ternada este dibujante torpe y pues sapos y culebras. La siguiente, vemos que San Pietri se encuentra muy movido la línea de contorno de él y pues culpa, dice, la culpa tiene este pintamonos, anoche se fue de parranda y hoy amaneció con el pulso hecho un adefesio, culpando así a su autor de problemas técnicos que ha tenido, también existen problemas de contenido, ya que aquí es detenido por un policía, San Pietri, porque lo encuentra sin hacer nada, a lo que él responde que él no es un vago, sino que no se le ha ocurrido nada al dibujante, por lo tanto él no está haciendo nada y como me enseñó hace un momento, pues Farley se introduce también a la tira de una forma gráfica, introduce su mano, termina de dibujar a San Pietri, termina de dibujar un ratón, a lo que San Pietri huye desfavorido al subirse al lápiz del dibujante. Otra de las innovaciones que encontré, lo llamé rompimiento de viñeta, esta se publica solo en dos ocasiones, como podemos ver aquí, San Pietri sale de la viñeta, en una, bueno, no sale, sino es expulsado, en la siguiente él sale por propia decisión, se quebrantan las líneas de contorno, quiere decir que el personaje sale de su universo ficcional, pero se mantiene en la página del diario, afirmando de esta manera que sus límites son gráficos y recordándole al lector que lo que ve no es real. Aquí se resalta la dicotomía entre la ficción narrativa y el soporte en el cual se encuentra la tira. Al recordarle al lector que los sucesos de San Pietri ocurren en ambos lados, se rompe la cuarta pared. La siguiente innovación es de San Pietri en otras tiras, como mencioné al iniciar esta sustentación, es conocido el 12 de septiembre de 1952 y es elegido como el día de la historia peruana, dado que señalan que es un hecho inédito que San Pietri haya ingresado a otras tiras para despedirlas. Sin embargo, San Pietri ya había ingresado anteriormente en dos ocasiones a las tiras que compartían con él la página. En esta ocasión vemos que San Pietri está normal en su tira, siente hambre y se pregunta ¿cómo no se me ocurrió antes? Y introduce su mano en la tira siguiente, que es el Pato Pascual de Walt Disney para culminar la entrega sacando al Pato Pascual de su viñeta y diciendo que venga, que el arroz espera, que gordito está. A lo que Pascual responde suéltame desgraciado. La forma en la cual trabaja estas tiras son las dos primeras, son creación de Walt Disney, él las reutiliza, podemos ver la firma en la parte inferior de Walt Disney, bueno, no la firma sino el nombre de la editorial que lo produce. En la tercera viñeta vemos que interviene la imagen ya creada, más adelante vamos a ver que interviene la imagen ya creada, reutiliza la imagen ya creada y crea nuevos diálogos. Y al último pues él crea toda la viñeta. La siguiente vez que usa este recurso es el 7 de diciembre de 1951 aquí él va a visitar a sus amigos dice en la primera tira en la primera tira pide al taxista que lo lleven de sus amigos para invitarlos a su cumpleaños ya que dos días después el 9 de diciembre de 1951 se celebraría el primer aniversario de la tira. Quiero explicar la última tira Buck Rogers de Rick Jagger aquí él no llega a la tira pero le habla por teléfono y el personaje principal le responde a los San Pietri cómo está Cholito en relación a que tiene una relación amical ya con el personaje. Como se observa el objetivo de esta entrega trasciende la ficción ya que sirve para resaltar el aniversario de la tira a partir de crear una edición especial. Esta intervención es posible interpretarla como el éxito equiparable que el personaje nacional había adquirido. Es importante resaltar la notoriedad que había alcanzado el personaje un mes después del 7 de diciembre el 9 de enero es llevado al teatro con la interpretación de un actor que se llama Tito Valier y presentado junto a las BDs del momento las Fikini Girls Anacaona Betty Roma y también grupos de Guaracha como los Sabana Club La siguiente ocasión que usa este rompimiento de cuarta pared ya es la mencionada constantemente en esta sustentación es la del 12 de septiembre de 1952 donde repite el mecanismo para anunciar de una manera singular que ya no se publicarían tiras extranjeras en última hora aquí vemos que él entra a cada tira para despedirlas en algunas se aprovecha en la del Pato Pascual de Walt Disney le dice que lo perdone porque alguna vez se lo quiso comer en la de Pancho Tronera él va le pide dinero prestado y le dice que aquí mismo se lo va a devolver al día siguiente algo que no va a pasar porque ya no se van a publicar estas tiras en Big Brafford no aparece San Pietri pero el personaje que es el villano de Big Brafford se lamenta de qué va a pasar ahora con su vida luego se da cuenta de que no va a tener vida porque hoy acaba su publicación y pues presenta bueno presenta a los personajes que van a aparecer al día siguiente a partir de preguntarse quiénes serán ellos en Book Rogers se enfrenta al villano y le dice que hoy acaban sus fechorías y la tira a resaltar en Roy Rogers ya que Roy Rogers junto a otro personaje un niño tienen una idea para no ser despedidos que es encajarle un balazo a San Pietri él huye despavorido al haber escuchado la conversación y dice aunque pase mal educado pues no me despido de eso en consecuencia San Pietri que representa un tipo tradicional de Lima comunica a sus lectores los códigos sociales que priman en la capital esto generalmente de los sectores más desfavorecidos de la sociedad se transforman lentamente en el nuevo rostro popular de Lima es por ello que última hora en la búsqueda de simpatizar con los sectores emergentes de la población decide publicar las tiras boca de llanta de Hernán Baltra que representa a los afrodescendientes de bajos recursos también publica Chabuca de Luis Baltasar que relata las aventuras de un exuberante coquetalimeño de clase media en constante búsqueda de ascender en la sociedad publica también Yazar y Cadena de Oro ambos representantes del primero del poblador de la selva el segundo del poblador de la sierra ambos vistos de forma mítica como protectores de su hábitat en lo que respecta a Cadena de Oro me parece interesante destacar que el personaje cuida también las reliquias incas por ejemplo de pues extractivistas internacionales y por último publica también Cerrucho de David Málaga donde se representa por primera vez en medios al migrante de la sierra y su encuentro con la capital muestra un cambio en el estereotipo habitual ya que este migrante se desenvuelve en la capital con una astucia antes no vista la publicación de estas tiras intenta reflexionar y canalizar mediante el humor o el heroísmo los sentimientos e ideas motivadas por el contexto de reconocimiento de la heterogeneidad étnica del país a su vez se manifiesta la necesidad de poner una idea de lo peruano que se sobreponga a lo extranjero a partir de dar a conocer las diversas etnicidades y de nacionalizar el espacio referido a la narrativa gráfica peruana voy a leer algunas conclusiones que tuve de la investigación la primera es la intensa migración del interior del país del Perú a la capital fomentó que los medios de comunicación cambiaran su estrategia de difusión para captar a un mayor público es así que en sus páginas se introducen tiras con personajes ficticios representativos de cada uno de los sectores más populares el criollo el afrodescendiente el habitante de la sierra y de la selva en su medio y el migrante de la sierra en la capital dos es el diario última hora el medio representativo en destinar sus esfuerzos para atraer al público popular inicialmente al introducir el uso de la jerga a sus noticias y luego con la publicación de tiras cómicas de personajes e historias representativas identificables por el ciudadano común la profesionalización en la etapa de la historieta peruana en la cual se muestra por lo local mediante la temática la narrativa y el lenguaje esta surge a partir de la aparición de la prensa popular urbana la convivencia de distintas generaciones de dibujantes y la estandarización de la historieta mediante el formato tiradiario Julio Farlie se distingue de los otros dibujantes de su generación por el creativo uso de recursos gráficos en su tira San Pietri el éxito de esta tira se confirma por los años en que fue publicada y porque su protagonista fue quien realizó la despedida simbólica a los personajes de las tiras extranjeras en la entrega del 12 de septiembre de 1952 y por último la ausencia de tiras norteamericanas en las páginas de última hora se entiende como una revaloración del espacio para el arte gráfico nacional y por ello es de destacar el papel de Julio Farlie y San Pietri en la configuración de este nuevo y auspicioso panorama para la narrativa gráfica gracias muy bien ahora vamos a dar la palabra a la profesora licenciada Diana Rodríguez quien es una de las informantes profesora bueno primero quiero felicitar por la elección del tema este asunto del arte gráfico en realidad es un campo de estudio de tradiciones que es el arte que ha sido bastante muy desatentivo en realidad avanzando en este camino de refiero a los conocimientos de esta materia y además también que evocas el arte gráfico el interés por rescatar la producción que se realiza en los medios de prensa que es bastante es abundante y que hay mucho por hacer y que tú le has tomado mucha atención a lo que debería ser la vida pública de la empresa parece maravilloso y el contenido si no sostengo ahora tengo algunos asuntos con respecto a algunas consideraciones y por otras confundas que creo que primero te voy a hacer algunas aclaraciones y quizás tú también quieras hablar primero hay que recordar tener cuidado al usar los términos géneros y técnicas cito porque tú has intención que lo que respecta a la fortuna crítica de las distintas técnicas que estudia la historia del arte es innegable el papel predominante o preponderante del que goza la escultura la arquitectura y en especial la cultura en este caso sabemos que esas no son técnicas esas no son géneros porque si fuera así también entonces la gráfica también sería una técnica de algún género y teniendo más en cuenta que eso probablemente a la hora de realizar una producción eso se ve por otro lado tú haces una revisión general cuando quieres hacer digamos un breve panorama de lo que sucede en la producción de la historieta peruana y como no hay algunas citas yo asumo de que tú tienes en claro a los artistas que lo mencionas sin embargo yo veo que tú confundes y mencionas el nombre de Julio César Mala la Greta y lo que sucede es que ahí tú estás confundiendo a Julio Mala la Greta que es un artista de los primeros años con Julio César Mala que es otro artista que hizo otro tipo de producción entonces quizás también revisar así mismo también cuando tú construyes la psicología del personaje de San Piente tú haces una comparación con los aspectos literarios y al respecto mencionas el cuento de Alienación no entiendo yo porque vas a hacer un paralelo entre Roberto Bobby y tú mencionas lo siguiente a ambos les interesa construir una repetición que es reputación que se distinga en gran medida de su realidad quiere decir aparentar de ser de una clase social a la cual no te atende ahora el mismo texto de Alienación con el mismo nombre lo dice trata como tú ya sabrás sobre Bobby que en realidad él lo que quiere hacer es quiere convertirse en un ciudadano norteamericano ¿no es cierto? él no quiere ser peruano a pesar de ser una persona afrodesentiente por ello se pinta ve películas para aprender el inglés porque no le alcanza la plata ve películas para evitar cómo se viste se pinta la cara de blanco y se la hace porque quiere ser un gringo incluso a duras penas se logra el Estados Unidos porque él quiere ser norteamericano en todo caso el texto de Alienación está más que todo por el sentido de la pérdida de identidad pero tú lo comparas con San Pietri como si a él le interesaba aparentar una clase social en la que no pertenece y creo yo que son dos universos distintos representados en la otra eso ahora tengo dos preguntas cuando aplicas el concepto de cuarta pared en este estudio al respecto mencionas la clásica definición de Wood en la que queda claro cuál es la clásica definición de cuarta pared que es cuando el personaje ficcional se dirige habla interpela al lector y así mismo tú también usas el texto el artículo de Guñarro y Finol que es sobre la semióntica de Cómin en la cual complementas este significado porque dice la cuarta pared existe como la barrera invisible que separa la realidad de la imaginación en ambos conceptos entonces queda claro que por un lado está el mundo ficcional y por otro lado está la realidad del lector ¿no es cierto? es decir la realidad ficcional y lo extra textual o sea lo que está fuera de la representación sea obra teatral sea película sea historia está fuera ¿ya? entonces tú dices eso y justamente cuando has estado hablando presentando la tesis voy a citar porque justamente es lo que tú decís sin embargo tú mencionas y esto no es una cita y es algo que tú afirmas y es lo que quisiera yo entender este recurso narrativo gráfico o cinematográfico a pesar de su popularidad no cuenta con estudios concretos sobre su publicación y los distintos medios expresivos este es apenas mencionado por distintos diccionarios del teatro en todo caso sería consultar textos teóricos más que diccionarios sin embargo esta impresión cambia cuando nos referimos a la web dado que en esta se encuentran gran cantidad de artículos y videos sobre este recurso y su relación en el cine dibujos animados televisión cómica yo lo que entiendo a la hora de tratar tú de fundamentar la idea de la cuarta pared es que ese concepto clásico que mencioné de uber y de cuñarro finol tú quieres agregar otras aplicaciones y hay otras aplicaciones que se den en el ámbito pues del loco y la historia bueno entonces cuando yo trato de ver estas otras aplicaciones que están en la página 80 que estás hablando sobre la cuarta pared de en sí tú solamente mencionas un video blog que es 10 maneras de romper la cuarta pared realizado por un señor Chucho Calderón mi pregunta es ¿cuáles serían los fundamentos académicos que se apoyan para plantear estos casos no necesariamente de un video blog porque mencionas que hay varios artículos bueno para usted otra pregunta o mejor que te conteste y después se lo haga bueno primero gracias por las recomendaciones tanto Goober como Finar Recuñol en sus textos aseguran que esta es una de las formas de romper la cuarta pared en el texto de Goober él dice que esto menciona el guiño al lector dice que esta es una de las formas clásicas de romper la cuarta pared no menciona otras pues no sé por qué pero abre la posibilidad de que hayan otras formas si bien no hay un texto académico que defina que es la cuarta pared en el sentido de la narrativa gráfica entonces yo trato de justamente justificar a partir de que existen otros medios como lo mostré aquí Buster Brown en el cual si se dirige directamente al lector está lo de Animal Man de Grant Morrison donde ingresa al personaje bueno ingrese el autor a la tira y el de Chihul que muestran esto es que el objetivo de estas entregas en sí es pues su objetivo no está dentro de la ficción sino está fuera de la ficción claro en qué te basas para plantear tú eso tú dices claro porque aparte del guiño del lector hay otros casos de rompimiento de pared tú dices bueno como no se ha traspasado yo propongo eso pero cuáles serían los fundamentos para proponer eso justamente está la ficción como usted lo ha mencionado hace un momento y está la realidad ¿no? cualquier este paso objetivo de la ficción a la realidad se puede considerar rompimiento de la cuarta pared con respecto al monólogo tú asumes que es la cuarta pared y eso es vamos con lo siguiente bueno no citas entonces asume que tú también estás hablando este recurso o sea la cuarta pared está presente en distintos medios expresivos como la literatura y luego te empiezas a desarrollar que la cuarta pared de operación de literatura porque revisas algunos teatros teatrales de Shakespeare en donde se menciona el uso del monólogo y para ti ese monólogo es la cuarta pared para enunciar esta idea tú te basas en una cita que nuevamente es tomado de un blog y en esta cita este blog dice lo siguiente y define así al monólogo el monólogo tiene la intención de aislar al personaje de su universo de ficción la coloque en un espacio solitario para que a partir de la ruptura con la historia el público sea el único enterado de los acontecimientos o sea que según este blog para que exista un monólogo habrían dos conceptos uno que el personaje se ahide en el universo de ficción y el otro que se produzca la ruptura con la historia ahora hay que tener en cuenta que una obra literaria de por sí es una ficción entonces en estas obras literarias de inicio a fin se cuenta un mismo y esta historia en este caso que entonces ha cogido el género dramático se va a contar a través de acciones ¿no es cierto? es una obra literaria y la obra literaria se divide en actos y escenas pero todos estos actos y escenas en realidad son parte de una misma historia son la unidad o el relato que se está contando que es un mismo argumento entonces en este sentido ¿no es cierto? cuando existe la idea del monólogo el monólogo es básicamente un recurso en donde digamos el actor habla en voz alta para que la gente escuche qué cosa está pasando y es más él cuando se aleja de la representación puede ser en otra escena se va a su cuadro o sea a otra habitación que se yo se produce un ensimismamiento no mira al espectador solo se cierra en sí mismo para pensar en voz alta y decir lo que le pasa las necesidades que tiene las dificultades que tiene las dudas que tiene ¿no? y este recurso en realidad es del teatro ¿por qué? porque se supone que no tiene recursos para que se escuche lo que piensa el personaje porque en la película o en el cine el personaje simplemente se cae a la boca y en voz se escucha la voz que no habla entonces es el recurso que necesita el teatro para poder hacer eso ¿no? entonces esto es una convención repito del monólogo en el teatro para poder escuchar lo que piensa el personaje en voz alta pero para eso el personaje no se cumplen esos dos conceptos que tú citas ¿no? que se hay en el universo oficial porque el personaje por más que reflexiona sobre su realidad sigue parte de la historia y tampoco se rompe con la historia del personaje porque el personaje no sale de la realidad ficcional que se representa ahí él sigue siendo un personaje ¿no? ahora se rompería sería en realidad un monólogo con ruptura de cuarta pared si el personaje ensimismado gira mira al espectador y le dice ¿y ustedes qué piensan? me está pasando esto entonces no sé cómo solucionar mi problema pero ahí ya no sería tampoco un monólogo porque se convertiría en un diálogo pero además cuando tú mencionas mucho que necesitas guiado en el texto de Cuñarro y Finol que es este artículo Cuñarro y Finol cuando habla del monólogo él considera como un recurso dentro de la historieta incluso él no lo considera como un recurso dentro de la puerta pared para él el recurso 11 es el monólogo el recurso 12 es la puerta pared y él lo define así dice el monólogo es el instrumento de la interioridad espiritual de los protagonistas para mostrar el mundo interior del personaje y para evidenciar los sentimientos se utiliza para mostrar al público lo que pasa por la mente del protagonista el monólogo interior en el cómic ha sido caracterizado de la siguiente manera uno escrito en primera persona obvio porque es un monólogo y dos no está dirigido al lector entonces al no estar dirigido al lector no hay rompimiento en guarda pared no solamente por el significado sino también porque él mismo a la hora de mencionar las categorías de la historieta lo cita en dos apartados distintos entonces eso no le quedó claro justamente lo que traté de explicar es que las técnicas del teatro son diferentes en la narrativa gráfica en algún sentido dado que la representación en el teatro es material está el personaje tal cual directamente con el espectador algo que no sucede en la narrativa gráfica ya que el personaje pues se puede aparecer tanto si yo tengo el diario aquí si lo tiene otra persona en este caso en lo que respecta al monólogo obviamente en una tira cómica por ejemplo no es un rompimiento de la cuarta pared porque no tiene una ruptura con la historia necesariamente está dentro de la historia en el teatro en cambio técnicamente si hay un alejamiento de la historia o sea sigue participando de los sucesos pero el único enterado en esta situación es obviamente el público sobre que sigue siendo el actor y no se dirige al público como tal el especialista en teatro Paco Tejada justamente habla de que no existe como tal un rompimiento de la cuarta pared no hay un desdoblamiento porque de la cuarta pared dado que si abrió un rompimiento el personaje tendría que aceptar que es un actor una persona significando a un personaje algo que no sucede en el teatro sino que el personaje interfiere en la realidad pero siendo aún manteniendo su personaje vamos a dar la palabra a la Magíster Ema Patricia Victoria Bueno en primer lugar felicitarse por felicitar al tesista por el trabajo que ha realizado de abordar estos temas es realmente una contribución ¿no? a la historia del arte que no hay yo tengo un par de preguntas psicométricas la primera pregunta es respecto al método ¿no? porque está muy bien en la primera parte se menciona que para elaborar la tesis se entrega el método de la sociología de la y a partir de la utilización de la obra de la artista etc pero luego ¿no? se menciona que se recurre al análisis formal de San Diego fundamentado en las distintas fuentes recogidas sobre el estudio aplicado del cómic dado que la tira cómica privada no cuenta con estudios y comparten características con esto pero si se menciona que se está haciendo análisis formal si hay precedentes de análisis formal en el trabajo de la teclada y no no se está aplicando el método del análisis formal se menciona que se aplica que se recurre al análisis formal pero no se está aplicando la metodología del análisis formal simplemente hay una comparación ¿no? y se afirma dado que la tira cómica peruana no cuenta con estudios y comparten características con esto cosa que es realmente contradictorio porque hacía el trabajo sobre artes gráficas sobre el propio Fermi y sobre otros artistas gráficos en los cuales se aplica el método formal a partir del análisis mismo de la obra ¿no? cosa que no no se ha realizado o se cambia este párrafo y se menciona de otra medida cómo se está haciendo cómo se está haciendo esta comparación de personaje y la tira cómica con estos textos con estos textos que se mencionan o se debe hacer el análisis formal porque además en un trabajo de esta naturaleza hay que demostrar eso lo que hemos visto en casi todas las las artes y la de las obras y decir claro esta es una obra de arte no porque yo digo que es sino porque demuestro que es una obra de arte entonces yo recomendaría que se incluya un análisis formal de arte real eso me parece bien importante porque acá dice entre las fuentes consultadas están el trabajador cómica el web el curso cómica etc pero ninguno de estos trabajos hace un análisis entonces tendría que ver por ejemplo respecto a cómo cómo es el trabajo de la vida cómo es la composición cómo se desarrolla esos análisis formal y eso sí está presente eso en primer lugar es sobre todo una observación y una pregunta respecto respecto a o por qué menciona en esta tesis el estilo de Ferro no tuvo cambios considerables desde la década de los 50 hasta los 80 pues siempre conservó el trazo simple de preocupación por los metales ¿cómo se explica este trazo simple entre ocupación por los metales? no es una característica que presenta la literatura porque si yo hablo de trazo simple y de preocupación por los metales me estoy refiriendo a que es un trabajo que es un trabajo más equilibrado cuando en realidad lo que estamos observando es una simplificación por ejemplo del narco una medida de trabajar sobre eso sí quisiera por favor que se haga una pequeña limitación ¿no? sí 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 hay bueno hay una simplicidad en el trazo y una despreocupación por los detalles como usted misma dice ¿no? debido a que es una tira que se aboca al humor sin embargo hay hay tiras que sí que sí muestran cierta preocupación entera por el detalle ¿no? los trabajos cómicos también como los de los de Hernán Bartra o Rubén Osorio sí hay una hay un trabajo más detallado del paisaje algo que no presenta San Pietri ni tampoco presenta pues las tiras o los trabajos de años más adelante de Julio Farlín a ver por ejemplo en la tira de aquí de San Pietri en la parte superior pues vemos que no existe como tal un paisaje y cuando él recurre a dibujar paisajes por ejemplo aquí pues son apenas esbozados ¿no? no hay una preocupación por el detalle en ese sentido claro que no es su intención no es llegar a ser naturalista como tal ¿no? es parte de su comicidad pero no quiere decir que hayan otras tiras que sean iguales en este sentido que haya una despreocupación por el detalle como le digo hay obras de Rubén Osorio y de Hernán Bartra sin muy lejos Mayute o Chepard que sí tienen una preocupación por el detalle pero eso no sería simplificación formal más que digamos trazo simple y despreocupación por el detalle y que es que simplificación formal apunta mucho más al trabajo que está haciendo la gestión me parece que la manera de definir el trabajo porque es lindísimo el trabajo lo que hemos visto acá lo que se ha visto en otros trabajos o revisando simplemente esta cantidad de entregas que hace el doctor uno se da cuenta de que más que sea el trazo simple por el síntesis hay una simplificación formal que está ardiendo hacia lo que sería digamos el camino no de la absorción propiamente pero digamos de la síntesis de la imagen que es algo totalmente distinto al trazo simple y la despreocupación por el detalle que no es mi amistad y tengo una última bueno no sé si tengo una última un último comentario que si tiene que ver con la descripción de nuestro amigo Manuel ah no perdón estoy cambiando el pensamiento perdón perdón estaba pensando en el comentario ¿está bien? perdón ha sido un lapsus total retiro este que me parece bien con estas indicaciones justo Ferri inventó un elegante personaje vestido a la moda traje oscuro con rata ancha con figuras impecable en bigote recortado partillas y peinado de moño alto con un yo creo que ahí si te tienes que hacer una precisión porque es el peinado se llama copico el peinado con copico porque el moño alto era lo que usaban las señoras que le decían la colita de araña que es la copia esa que se ponía entonces si creo que eso podría mejorar mucho no tener en cuenta que es el copete que era la moda de la época porque el moño alto es más femenil es otra cosa distinta es un detalle importante en la dirección del personaje si uno no ve la imagen se imaginaría un personaje totalmente distinto de repente con una por acá o con una un monito por acá como la abuelita de Pionín hablando de caricatura en sí misma ¿no? ¿sí? Gracias bueno yo voy a tomar la palabra a lo largo de la tesis usted ha en la tesis usted ha tratado a este personaje que es muy simpático es simpático porque es este miño criollo que además en la década del 50 con la gran migración que hubo en el campo en la ciudad pues debe haber sido algo terrible para la gente que venía del interior ver que hay gente de esta naturaleza pero San Pietri es el que abre aún en su con esta tira abre personajes de esta naturaleza ¿verdad? y pregunto ¿hubo después una inspiración que continuara con crimeños o con este tipo de gente que por cierto es bastante común en el ámbito capitalino ¿no? hablando en cierto sentido hasta de los antivalores porque es un antivalor pedir prestado dinero y nunca devolverlo y estar diciendo mentiras y bueno él en realidad es un hombre que habla que está dentro de los antivalores ¿no? a los cuales nosotros estábamos estábamos porque yo ya ahora no sé lo que está pasando en la sociedad estábamos acostumbrados ¿existe algún personaje inventado por el mismo autor o por otro autor que haya abierto pues justo como usted indica la ciudad de Lima en esta época pues era como la representación común ¿no? el vivo o aprovechado justamente San Pietri abre la posibilidad de que se publique en esta tira por ejemplo Boquellanta que es de Nambarta el cual representa un afrodescendiente que tiene estas características también del vivo o el aprovechado ¿no? hay una tira que recuerdo de Boquellanta en el cual relata ¿cómo haces tú para poder entrar al Estado Nacional sin pagar? aquí también podemos ver que pues él se pasa de frente no saluda a sus compañeros porque está sobrado porque ahora trabaja en última hora de igual forma Chabuca de Luis Baltasar que también se publica en última hora este año pues propone esta mujer de alguna manera también dentro de este aprovechamiento criollo ella en una de las entregas va a quejarse a su vecino porque sus ronquidos están haciendo mucho ruido a su fiesta de igual forma Croce que analizamos en la presente tesis también Croce Carlos Rose publica Falsetti en el año 54 si mal no recuerdo en el año 54 publica Falsetti que es también una persona falsa y aprovechada la aparición de Mayute también como lo menciona la profesora Mayute también es una persona aprovechada de una manera quizás más maliciosa de lo que era Sampiete claro que esta tía está destinada para adultos el mismo creador también Julio Farlie publica en el 54 un lunático en Marte que bien se aboca a más ficción también tiene esta resolución de los conflictos a partir de lo criollo que puede ser bueno gracias ahora le vamos a dar la palabra a la magíster Sofía Pachas que es la asesora de las tesis bueno yo quisiera a propósito de lo que las profesoras han comentado acerca de las fuentes que es como bien dices en la introducción no hay mucha investigación acerca de este asunto de la historia del arte entonces quisiera que nos dijeras en los comentarios en líneas generales cuáles son los obstáculos que has encontrado para hacer este trabajo ya sea desde el trabajo de las fuentes y también del trabajo que has hecho de investigación en el periódico ¿no? eso me gustaría que nos hicieras un comentario acerca de cómo ha sido este proceso de investigación bueno para para iniciar pues las fuentes las fuentes de textos son muy pocas el día de ayer en la semana de arte el profesor Tom Honores justamente indicaba esto ¿no? cómo estudiar lo que no se ha estudiado esto da apertura a pues muchas de alguna manera quejas que tienen distintos autores de que pues no hay estudios y hay que empezar a hacerlo las fuentes son pocas sobre Farley pues está la tesis que asesoró la magister profesora Patricia Victoria de Eberín Salazar de ahí los textos son pocos en lo que refiere a la búsqueda meteorográfica pues si es una labor muy ardua como digo de 1950 a 1952 pues se han publicado más de 500 tiras de las cuales al final solo analizó 31 si quisiéramos hacer un estudio de todo lo que sucede en San Pietri sería de 1950 a 1972 que vendrían a ser si solo en dos años son más de 500 tiras pues obviamente es un número extravitoso en lo que se refiere también a las fuentes hemorragáficas muchas veces cuando tenemos conocer de fuente primaria tener acceso a las revistas nos dicen que no hay y luego que si hay lo que pasa con la revista Palomilla es que yo me acerqué a la Biblioteca Nacional y me dijeron que no se encontraba esta revista luego les escribí por Facebook y me dijeron que si estaba y que me acercaran me acerqué y me volvieron a decir que no estaba les enseñé mi mensaje de celular pues lo buscaron e igual no lo encontraron lo que si encontraron fue la revista Patita la revista Patita que también en primera instancia me dijo que no estaba y luego me pudieron dar los números completos los tenían así que si investigar sobre narrativa gráfica peruanes si bien tenemos acceso porque está en los medios gráficos deberíamos tener un gran acceso pues la Biblioteca Pública Nacional no se ha encargado de almacenar esto de forma correcta bueno muchísimas gracias este señor bachiller Álvarez Estrada y lo invitamos a usted y al público participante a que salga del aula para que el jurado pueda este llámame al amate también suscita más Gracias. 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 Reunido en el Salón de Grados de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Ciudad Universitaria, el día martes 29 de octubre del año 2019 a las 12 horas, el Jurado de Sustentación estuvo integrado por los profesores, liberando el jurados de los profesores que en posibilitaría. narcot장을 internacionales he cansado de entender los profesores de la asunto. Entonces, lo que estuvo en la la apartación, se permiten grupos en la propiedad del jurado de la huerto de sus profesores. Y absueltas las preguntas formuladas por el jurado, este se retiró a deliberar y acordó calificar la tesis, la nacionalización de la tira cómica y el rompimiento de la cuarta pared, análisis de las innovaciones artísticas realizadas por Julio Paerrié en San Pietri, 1950-1952, con la nota de muy bueno. Después de la calificación, se comunicó al graduante la nota obtenida. La presidenta del jurado recomienda a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas el otorgamiento del título de licenciado en Arte al bachiller Jesús Modesto Álvarez Estrada. Construido el acto académico, a las 13.15 horas firman la presente acta por cuadriculado. Lo felicitamos, licenciado Álvarez Estrada. Gracias. 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 Gracias.